Saludos, bienvenidos y bienvenidas sean a esta nueva edición de Tipos de Iceberg. Como saben, mi nombre es César Pimentel y en el día de hoy estoy bien contento porque voy a estar introduciendo para ti este libro. Los estudios de calentamiento del maestro Emory Remington, compilados y editados por Donald Honsberger, quien fue uno de sus estudiantes. Este libro es uno de los libros más revolucionarios que tenemos en el repertorio de pedagogía de Trondon. No solo por los ejercicios excelentes que tiene, sino porque también este maestro se considera, el maestro Remington se considera como la figura que fundó la manera de tocar el trombón en los Estados Unidos. No solo por los retos que él vio cuando iba creciendo, o sea, cuando en su juventud él tocaba, él veía como los otros trombonistas tocaban al estilo, por decirlo así, banda de marcha. Pum, 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 pum. Una articulación bien fuerte, un sonido bien estridente. También vio como las inconsistencias de la vara eran la orden del día y la articulación súper agresiva también lo eran. Su padre, quien fue su primer maestro y también fue y era trompetista, él le decía que no dejara que la vara se metiera en su camino, o sea, que pensara que la vara era como si fuera a tener pistones, como lo tiene la trompeta. Y le enfatizaba mucho ese hecho a medida que fue creciendo y a medida que estuvo en sus años de adolescencia, vio que entonces la manera de tocar trombón que él tenía en su mente era posible porque maestros como Tommy Dorsey, en el cual trajeron el estilo jazz pop en ese momento, bien contemporáneo, veía como el maestro tenía esa facilidad de cantar por los diferentes registros, de tener las ligaduras bien limpias y tener esa precisión de vara, la cual él le abrió muchas posibilidades. Diciendo esto, cuando entonces el maestro tuvo la oportunidad de, entre otros maestros que le dieron clase, se encuentran Guardian Simmons, vio que en su desarrollo el cantar era bien importante. El familiarizarse con otros instrumentos, la literatura de otros instrumentos era bien importante. Él vio que entonces la necesidad de poder coordinar el aire lengua var era esencial para desarrollar una técnica pura en nuestro instrumento. Con todos estos detalles y todas estas consideraciones a la hora de desarrollar la técnica, tenía ejercicios de calentamiento de rutina diaria, los cuales estaban bien centrados en que el estudiante cantara, en que el estudiante tuviera una sólida idea de dónde iba la articulación, cómo iba la articulación, dónde iba la vara, con qué velocidad se iba a mover la vara. Y todas estas cosas se iban desarrollando paso a paso hasta que entonces todo lo que pudiera ser complicado en el repertorio trombón, el estudiante lo podía aprender de una manera redante, pero no asfixiante. Así que es bien importante tener eso. Si retaba al estudiante, si le decía que había un nivel sobre otro nivel sobre otro nivel, pero nunca era agobiante, nunca era aficiante. Resultado, tenemos entonces ejercicios de este libro que han sido variados y emulados en todos los calentamientos que se han propuesto por artistas aquí en los Estados Unidos, trombonistas aquí en los Estados Unidos luego de esto. La técnica de cómo tocar el trombón es mucho más clara en este momento y ese resultado en el cual dejó muchos estudiantes en orquesta, dejó muchos estudiantes como pedagogos trayendo ejemplos bien pequeños, porque luego que sigamos estudiando este libro los vamos a ir mencionando. Tienes a Raymond Premlum, Raymond Premlum, tienes a Lewis O'Haney, tienes a Robert Marsteller, tienes otras personas que se influenciaron indirectamente por él, como Ralph Sauer, quien tiene una colección enorme de transcripciones para trombón de otras piezas de otros instrumentos. Bien importante ver cómo entonces incluso en el 1954 la compañía de instrumentos CG-Con o CG-Con lo llamó para desarrollar el revolucionario con 88H. O sea, este maestro nos dejó un legado gigante y este libro realmente nos va a enseñar mucho, no solo por los ejercicios, sino también porque en cada parte del libro, en cada ejercicio casi, tienes a modo de entrevista cuál era la filosofía del maestro, por qué él lo veía de esa manera, cómo entonces él llegó a desarrollar los ejercicios que están aquí para ti. Dicho esto, vas a ver entonces la importancia de tocar cantado, vas a ver la importancia de que eventualmente esa técnica, ese cantado se va a aplicar a tocar en coros de trombones, a tocar en la orquesta sinfónica, a tocar en la banda de música popular, o sea, todos estos elementos de compenetración a la hora de tocar fueron bien expuestos en este libro. Y realmente estoy bien emocionado por traerte todos los tópicos que tiene este libro. Por el momento, te agradezco que estés conmigo como siempre. Quedan espacios para la Escuela de Trombón Virtual. Acá tienes a modo de resumen lo que es mi estudio al paso del tiempo, con el paso del tiempo. También la semana pasada estuve haciendo un video en vivo de lo que es mi rutina, bien importante. Lo pueden ver, está disponible para todos. Pero, como siempre, hay cosas que quisieras ir más allá. Hay cosas que quisieras compartir más allá, quisieras aprender más allá. Estoy aquí, estoy para ti, estoy disponible, tengo espacios aún. Por el momento, si tienes preguntas o dudas, no te quedes con ninguna de ellas. Las contesto todas. Y si no te las puedo contestar, busco la manera de así hacerlo, porque esa es la idea. Vamos a seguir desarrollando esta comunidad. Vamos a seguir desarrollando entre nosotros un ambiente de aprendizaje continuo. Un ambiente de aprendizaje mutuo. El cual, al final del día, nos ayude a tener un mejor concepto de cómo tocar el instrumento. Y que finalmente ese concepto nos dé la posibilidad de ganar trabajos, nos dé la posibilidad de obtener nuevas posiciones en la música. Y, final y no menos importante, que se nos dé la oportunidad de podamos vivir de esto, ganar dinero de esto. Es bien importante. O sea, no hay secretos. De la manera en que tocan los maestros afuera, no hay secretos. Todo está puesto en libros como este. Y quiero que te quedes conmigo para seguirlos estudiando. Por el momento, te agradezco que estés aquí conmigo como siempre. Y nos veremos la semana que viene. Adiós. Adiós. Adiós.